Demoliciones dentro de la Plaza de Mercado Central del Municipio estarían siendo de manera ilegal, según lo pone en conocimiento el Consejero Municipal de Cultura, Arnulfo Bastos. Bueno, la Plaza de Mercado Central de Barranquermeja es un bien de interés cultural declarado por mandato expreso de la Ley 1185, del cual ahorita se le están haciendo unas intervenciones que se presumen ilegales porque no tienen los requisitos previos a la intervención establecidos en la ley. Y su decreto reglamentario. No entendemos el municipio por qué no ha entrado a retomar, a exigir que le devuelvan esos terrenos, siendo de ellos cuando se están usufructuando y están ganando mucho dinero estas personas a costa del municipio Barranquermeja. Según el Consejero Municipal de Cultura, los administradores de la Plaza de Mercado habrían tomado la decisión de realizar la demolición sabiendo que el centro de acopio más antiguo del puerto petrolero es propiedad del municipio. Si notificamos al comandante de la policía del Magdalena Medio, al coronel Roger Martínez Verdugo, quien es que le compete aplicar el Código Nacional de Policía, la Ley 1801 del 2016, los artículos específicamente los artículos 115 y 135 que tienen que ver con la intervención inmediata de la policía cuando se están demoliendo bienes de interés cultural. Este bien lo está demoliendo la gerente de esta Plaza del Mercado porque ellos se presumen propietarios y no lo son. Los propietarios de los terrenos de la Plaza del Mercado Central es el municipio de Barranquermeja. La Plaza del Mercado Central de Barranquermeja es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad por más de 60 años de historia.